Vamos a darle un fuerte aplauso y una gran bienvenida a nuestra querida amiga Reina Soledad. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Vamos a tener un invitado espectacular. Bienvenido aquí a Tijuana con todo al señor José Luis Venegas. Ay, preciosa, encantado de estar aquí. Tan profesional, captas unas imágenes fantásticas. Sí, lo disfruto mucho, creo que es la mejor profesión del mundo. Tiene nos platicando de Julieta. Ha trabajado muchísimo, pero una cosa que quede muy clara, extraña y quiere muchísimo a su padre. Pero bueno, ¿qué le parece si vamos con música? Sí, música. Navidad, Navidad, Navidad rock, quiere cantar mi corazón. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Cruz llegó a la ciudad. Tijuana con todo, este viernes, 8 de la noche, en Facebook y Youtube. Encuéntranos como Tijuana con todo TV. Cantaré mi canción, brindamos así... Cantaré mi canción, brindamos así. Cantaré mi canción, brindamos así... Gracias.